¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El martes el diario Reforma reveló una nueva grabación del caso OHL que implica Los Pinos. Ejecutivos de OHL habrían acudido en abril pasado a la residencia oficial para pedir al presidente Enrique Peña Nieto su intervención en la cancelación del contrato de la empresa Infraiber. Esa empresa era responsable de medir la afluencia de vehículos en el circuito exterior mexiquense que opera OHL y de esa medición dependía el cálculo de las ganancias de la constructora española en ese proyecto. Infraiber se volvió actor incómodo y por eso OHL presionó al gobierno mexiquense y acudió ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para sacarla del juego. Coincidentemente, un mes después de la reunión en Los Pinos, el gobierno mexiquense canceló el contrato Infraiber. La concesión a OHL en el Estado de México fue otorgada cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad. Por eso y más, los legisladores de oposición quieren una investigación independiente y a fondo sobre sus operaciones. Todo indica que lejos de diluirse, el caso OHL en México escala y comienza a volverse otro tema incómodo en la agenda del gobierno de Peña Nieto, que despierta muchas suspicacias.